Hola, soy David Moret. En el video de hoy os voy a hablar de la emisora top gama del fabricante japonés Kaupropo, la EX10 Helios, emisora digital que la podéis encontrar tanto en 27 AM como en 40 FM como en 2.4 GHz. La tenemos en distintas versiones y para los que no la conocéis es la emisora top gama de este fabricante. Pequeño menú display con la información mínima imprescindible, muy fácil de moverse por el menú, esto se agradece porque los usuarios de Kaup siempre se quejaban de la dificultad a la hora de acceder en los menús. Menú rotativo tipo de un teléfono móvil, pues es un menú lineal y con esta tecla giratoria nos desplazaremos a lo largo de este menú. También podemos usar estas dos teclas de aquí para subir o bajar en el menú y bueno tenemos la tecla de enter o la tecla de salir atrás para entrar y salir en cada una de las opciones y luego las modificamos con esta misma opción. Es un menú muy sencillo de utilizar. Tiene muchas opciones tanto para ajustar el giro del coche en la dirección como para ajustar la aceleración y el freno, el gas. Y tiene como novedad esta emisora la velocidad de respuesta. Esta Helios dispone de tres velocidades, la velocidad normal, la velocidad advanced y la high advanced, sobre todo si usamos dispositivos del mismo fabricante, pues los receptores de alta velocidad o servos de alta velocidad. Bueno, pues sabed que se controla mediante este pequeño interruptor que tiene aquí debajo del módulo, este sería el espacio donde ponemos el módulo. Este pequeño interruptor es la primera selección de velocidad, normal o high response. Y luego seleccionando aquí dos canales, en la memoria que estemos poniéndole dos canales, entramos en la función advanced high response, que es la velocidad más rápida a la que puede emitir esta emisora. Bien, pues para que veáis, tenemos por ejemplo lo que sería el módulo para MiniZ, ya lo hemos presentado en otro vídeo. Este módulo es el que va conectado en esta posición. En este caso podríamos utilizar la Helios para los MiniZ que funcionan en 2.4 GHz, sin realizar ningún cambio en la emisora ni tener que ajustar ningún parámetro. Podemos usar en este mismo espacio de aquí módulos de 27 AM, módulos en 40 FM o módulos de 2.4 GHz, pero del sistema Spectrum, por ejemplo. Es una emisora muy completa, que viene preparada para funcionar con 8 baterías del tipo, lleva este pequeño respaldo cargador o respaldo de baterías y alberga 8 baterías o 8 pilas alcalinas del tipo AA. Pero también viene un conector interior, no sé si se puede apreciar, viene un pequeño conector donde podremos conectar una batería de litio, con lo cual ahorramos peso y aumentamos muchísimo la capacidad de uso de la batería, el tiempo de uso de la emisora. En este caso otro accesorio que podríamos usar para esta emisora y que también tenemos disponible es este accesorio de aquí, fabricado por Capropo, que no es más que la extensión del volante. Lo habréis visto en otras emisoras. Es un bloque que te permite desplazar el volante hacia abajo y además ponerlo de forma oblicua, o sea, usarlo de manera girada, no paralelo a la emisora. Bien, son diferentes accesorios que tenemos disponibles para la emisora. En estos momentos una de las emisoras de más alta gama del mercado. Se sirve con instrucciones, viene el manual completo en inglés. Tenemos nosotros copia del manual disponible en castellano para nuestros usuarios. Bien, en principio nada más. Espero que os guste, que uséis esta emisora. De hecho la estamos usando muchos pilotos de Mini Z, de 1.10, de otras escalas. Espero que como digo os guste y que nos hagáis llegar comentarios si os hace falta cualquier información al respecto. Nada más. Me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!